Cinco razones te voy a dar para que empecemos a vivir, pero empecemos a vivir realmente, sin tanto tapojo, sin tantas preocupaciones, y dejar de sobrevivir. Muchos dirán, sí, pero ya estamos viviendo. A veces no es tanto el miedo que tenemos que no vamos a morir, es el miedo realmente que tenemos a vivir. Y quiero que hagamos conciencia de decir, cuando llegue a los 60, 70, quién sabe, darnos vuelta atrás y decir, yo realmente le di valor a la vida. La riqueza, la riqueza está en que podés ver la riqueza, si somos conscientes, está en que podemos despertar cada día, agradecer, hacer valiosos, próspero, ricosos momentos. Día a mitad de cuando recorríamos en la infancia, íbamos a la escuela. Anoche me puse a meditar y me trajo el corazón eso hermoso de cuando iba al colegio, de cómo pasa el tiempo. Y realmente, ¿qué es la vida? La vida es valiosa cuando le damos sentido. Y vamos a hablar de estos cinco puntos. Número uno, la primera razón para empezar a vivir realmente es entender que todo se termina. Y como dije, no es el miedo a morir, es el miedo a vivir. Todo se termina. A ver, hagamos conciencia juntos. Hoy recibiste una noticia. Viste un amigo que partió. ¿Y cuáles eran sus preocupaciones? Esta, la otra, la otra. ¿Por qué siempre mi eslogan y por qué siempre mezclo mentalidad? Una buena mentalidad de hacer conciencia. La parte de la mente, nuestras creencias, pensamientos, con la parte del dinero o administración. Porque yo lo viví. Y aunque éramos una familia humilde buena, el problema era el dinero. Consciente o inconsciente, más inconsciente, era el dinero. Entonces debemos tener una buena administración y combinar esa parte. Cuando entendemos darle un sentido a la vida, es decir, priorizo mi ahorro. Porque hoy a la tarde me quiero a tomar abajo del sol. A ver ese resplandor, ese necho a ser. Sentarme con un amigo, hablar. Che, cuando éramos chicos. Y no preocuparme porque no tengo para apagar la luz. Pero bueno. Y también porque nos merecemos las dos cosas. Cuando entendemos hoy que no tengamos de repente los recursos. Y empezamos a vivir en gratitud, a entender, a ser consciente, a vivir en el presente. Vamos a darle mucho valor y a entender que nos merecemos todo. Porque eso es lo realmente importante. Que tengas sueños y metas y quieras crear. Está espectacular. Está buenísimo. Pero debemos entender esto. Todo se termina. Y todo lo contrario. Recordá. El miedo es a vivir. Debe ser una motivación para que tengamos y valoremos hoy el presente, lo que tengamos. Y sobre todo soñemos lo hermoso que queremos. Pero ya aprendemos a vivir en gratitud y disfrutar el camino. Tengamos en cuenta esto. Todo se termina. Y hagamos conciencia. A veces debemos encontrarle valor en esas cosas también. Número dos. Somos más ricos de lo que pensamos. Somos más ricos de lo que pensamos. ¿Cuánto puede valer un minuto de tu vida? Si yo te hiciera una pregunta y te dijera. Tenés una semana, un mes, un año. ¿Qué harías? No. Te aseguro que saldrías de la preocupación. Él no me habla. Yo tengo que comprarme ese auto para que él me diga que estoy bien. No te preocupe eso. No te vas a preocupar. Hagamos conciencia. Eso nos hace fuerte, poderoso, gratos. Vivimos en gratitud. En plenitud. Y ahí está la verdadera riqueza. Y cuando vivimos esa verdadera riqueza nos merecemos todos. Porque vivimos en gratitud. Acordar. Lo más rico. Somos más ricos de lo que pensamos. Número tres. El presente es lo que tenemos. Vivimos angustiados en el pasado. Recordando lo malo. En vez de recordar lo bueno. Como esa infancia cuando ibas al colegio. Ese amigo tocaba el recreo. Ibas a la tarde a disfrutar un TDD. Un mate a la plaza. Carnavales. Y pensando desesperado en el futuro. Que no me va a alcanzar. Que esto. Y seguimos trayendo esa cosa negativa. Y nos olvidamos del presente. En que podemos decir. Hoy yo agradezco estar vivo. Hoy agradezco. Y de ahí motivo mi futuro para decir. Voy a administrar mis finanzas. Para recordar con mis amigos. Esos viejos tiempos. Voy a visitar a un pariente. Voy a salir con mis hijos. Voy a tomar un TDD en la plaza. ¿Cuánto sale? Una jarra de jugo. ¿Cuánto sale? Un termo de coso con una galletita. Sos rico. Y eso no es bueno. Porque mezclo de nuevo con la finanza. Porque tenés que pensar en grande. Que te mereces todo. Pero gastar. Como pequeño. Disfrutar eso. Cuando vivís. En gratitud. Y en valorar las cosas realmente importantes. Mientras vas por tus sueños. Tiene sentido. Porque vas a aprender muchas cosas con la finanza. Que no hace falta tener o aparentar para ser feliz. La felicidad está en nosotros. Ahora. En el presente. Aprendamos eso. Número 4. Recordamos. Recordemos lo que sabíamos. Soñábamos de niño. Yo me veía de traje. Me acostaba. No tenía nada. Pero tenía mucho sueño. Eres rico. Recordaba que me veía de traje. Hablando. Motivando a la gente. Inspirando. Y hasta ahora me pregunto. ¿Por qué? Soy. Me considero rico. No por dinero. Sino por. Los pensamientos que tengo. Y lo grato. Y la gratitud que vivo. Y trato de vivir en presente. Agradecer. Y esa es mi motor. Mi motivación. Y me veía de traje. Inspirando a las personas. No sabía de qué hablaba. Pero inspiraba. A la gente feliz. Y son mis creencias. Son mis valores. De compartir. De darle un sentido a la vida. ¿Qué me sirve lograr todo? Estar solo. ¿Qué me sirve lograr todo? Y estar preocupado. Recordemos. Recordemos. Lo que soñábamos de niño. Es hermoso. Y número cinco. Lo que piensen de vos. Es de ellos. No tuyo. Yo entiendo que tenemos distintas emociones. Y debemos dejar fluir. Y vivimos en un mundo donde debemos aparentar. O si no tenemos vergüenza. A mí me pasa. Pero digo. No está mal que quieras tener tus cosas. Pero deja de preocuparte en lo que piensen ellos. Porque aprendí una cosa. Y hay un dicho que dice. Nadie va a morir. Ni vivir. Por vos. Lo único que están haciendo. Es a ver qué tiene. A ver. En vez de pensar. Esa persona hermosa. Que se merece todo. Y ojalá. Esa persona hermosa. De corazón. Que encuentren. Y que le vean otras personas. Própicas de éxito. Y le digan. Vos te mereces. Porque si yo fuera millonario. Yo buscaría esas personas. Esas personas. De corazón puro. Esas personas que valoran la vida. Que son sinceras. Que tienen valores. Esas personas se le exaltan. Y el que tiene fe. Así es en la fe. Así que gente. Empecemos a vivir en gratitud. Empecemos a agradecerlo. Quiero que. Y repetirte. Porque a veces me vas a escuchar hablando de finanzas. A veces de mentalidad. A veces de gratitud. Y todas estas cosas. Y porque yo combino. No sirve solo la parte material. Y ni tampoco solo el decirte. Sé feliz. Debe haber una combinación de estas dos. Pero debemos valorar lo realmente importante. Y con la combinación de estas dos. Que vamos a hablar. Ya dije en el reel. En el reel anterior. Y el video anterior. Que vamos a hablar de todo. Esas cosas positivas. Pensamientos positivos. A traer. Porque nos merecemos la abundancia también. Si tenés sueños grandes. Si tenés sueños grandes. Está buenísimo. Pero estos videos son para que hagamos conciencia. Y le demos sentido. A lo que buscamos. A lo que queremos. Porque cuando lleguemos a eso. Lo realmente importante es disfrutar eso. Quiero irme de vacaciones. Pero disfrutar. ¿Por qué? Con mi familia. Con mis amigos. Solo. Ver el aire. El sol. La luna. La tierra. Respirar. Eso es lo importante. Te mando un fuerte abrazo. Y tenías muchas ganas de hacer este video. Nos vemos. Y te deseo muchos éxitos. De corazón. De corazón.